Saqué un tema y están todos desquiciados Big Apple Recién salvo de la previa Remanica tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice Manzana pedí todo lo que quieran Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se han adicionado que Manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se han adicionado que Manzana está pegado Y digo wow, porque mande, porque mande, mande Quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que es el que le sale Salió necio, indiferente Y digo wow, tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Y Manzana está pegado Bien sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, la guacha bala hasta el piso Yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se metea Porque sabe que el perro se hace duro Si me simulo Tirando los pasos prohibidos o seguro Acá que no baila, que se quede viendo el bruno Y si no hay jugo, se toma puro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vez bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vez bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to No tiene sentido, ¿qué pasa? Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura No tiene sentido, ¿qué ha pasado? No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picado Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Y digo, wow Porque mande, porque mande, mande Quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creciente Salió necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vez bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chocos por horno y la mente es picado Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow Suena en todo el planeta La línea del mix DJ Gonzalo Pacheco